Un hombre ultimado a balazos y con huellas de tortura fue encontrado en el municipio de Álvaro Obregón. La identidad de la víctima es desconocida, informó la policía. El hallazgo se registró la mañana del miércoles a un costado de una zanja de aguas negras, ubicada en la población de Emiliano Zapata. Unos lugareños avisaron al número de emergencias, así que hasta el sitio acudieron patrulleros, quienes delimitaron el perímetro, tras corroborar el deceso del individuo, el cual vestió un pantalón negro, un short negro con franjas blancas, laterales y playera guinda. Los oficiales colocaron una cinta perimetral para evitar la contaminación de indicios. Posteriormente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue, informó Párez 113, Luzma Cervantes.